Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2016 Bienvenidos por fin a un vídeo que ya no es un directo Me explico por qué, lo primero, lo primero, sentí un poco de nostalgia cuando he hecho el saludo Me hacía, pues eso, unos, quería yo, unos dos meses que no lo hacía Y no os creáis que cuesta, cuesta porque, claro, he estado acostumbrado a hacer los directos Que si no sabes cuándo empiezan, que si sabes cuándo empiezan, que no haces un saludo estándar Sino que estás pensando todo el rato que si está bien o mal Y en fin, pues ya me ha traído ya nostalgia lo del saludo Y bueno, como os vine avisando por Twitter la última semana, o concretamente las dos últimas semanas Pues ya me había decidido, o tenía la posibilidad, de comprar un ordenador nuevo Bueno, pues ya lo tengo en mis manos y os explico un poco todo cómo funciona A ver, no es un ordenador entero nuevo, son tres piezas Sí que es verdad que son claves o básicas, ¿no? Me he tenido que comprar un procesador, una placa base y memoria RAM Lo demás lo he aprovechado de lo que tenía Pero la base del PC, pues ese es el procesador, la placa base y la RAM También tarjeta gráfica, tarjeta de vídeo Pero en este caso yo no la voy a utilizar Viene una integrada con el procesador Y creo que para las cosas que voy a hacer yo, más que suficiente Y para las posibilidades económicas, digamos, que tenía yo O que tengo yo, pues creo que va a ser más que suficiente Bueno, dicho lo cual, no voy a hablar de marcas Pero os voy a comentar un poquito lo que me he comprado, que lo he dicho ahora mismo Pero un poco más en profundidad No hablo de marcas, pero cuando os diga ya el primer nombre Pues seguramente más de uno sepa de qué marca hablo Pero bueno, marca concreta no voy a dar El procesador es un i5, ¿vale? La placa base es de una marca muy conocida No voy a decir la marca Y la memoria RAM son 8 GB de RAM También de una marca bastante conocida Que por si acaso no la voy a dar 8 GB de RAM, para el que me lo diga Pues probablemente hoy en día sea poco Pero yo no soy una persona que utilice el ordenador para jugar No descarto hacerlo Entonces, bueno, no sé Creo que la memoria RAM, os digo Que yo no entiendo mucho de estas cosas Me han asesorado muchísimo Pues os diría que creo que para lo que voy a intentar hacer Que es mantener vivo el canal Que tengo yo ahora mismo en YouTube Más las cosas que hago yo por internet Creo que me vale de sobra Creo que es así Entonces, bueno De todos modos creo que tengo un módulo de 4 GB por ahí Que podría aprovechar Si pasase algo Pero en principio 8 GB de RAM Un i5 y una placa base Eso es lo que me he comprado Para poder volver a la normalidad con el canal Bueno, de fondo estáis viendo que no lo he dicho Un vídeo que hacía tiempo que no subía también De mis estadísticas en MyClub Son todas mis estadísticas en MyClub O el 95% Son vídeos que a mí ya sabéis que siempre me ha gustado hacer Pero a raíz de estos problemas con el PC Que para dejarlo más claro Yo los llevo teniendo desde hace un año Se agravaron hace unos 5 meses Y ha sido ya irreparable desde hace 2 Pues este estilo de vídeos, por ejemplo A mí siempre me ha gustado hacerlos Porque yo creo que mato dos pájaros de un tiro Primero a mí me gusta Yo veo vídeos de estadísticas de gente Me gusta verlo Me gusta saber realmente Más o menos realmente Cómo juega una persona o cómo no La cantidad de partidos que gana Las que pierde Y luego A mí también me gusta que sepáis Cómo juego yo En el sentido de que no penséis Ni que soy muy bueno O bueno, que soy muy malo Como queráis llamarlo Pero quiero decir, aquí está Yo gano estos partidos Pierdo estos partidos Empato estos partidos Tengo esta racha de victorias Así soy más o menos como juego Esto es todo lo que puedo competir yo En MyClub Os enseño también un poquito A algunos jugadores Y nada más Va a ser un vídeo muy cortito Decir que tengo muchas ganas De grabar vídeos Instaros a que estéis atentos al canal Porque ahora probablemente Sobre todo A partir de la semana que viene Va a haber lluvia de vídeos Muy probablemente Hay muchas series que tengo que continuar Mañana Por cierto, mañana estará ya Colgado el siguiente episodio De MotoGP Que yo ya lo tenía hecho Pero no podía renderizarlo Así que mañana ya lo tendréis A primera hora de la tarde Este vídeo lo estaréis viendo Hoy sábado Si no me equivoco Y lo estaréis viendo hoy sábado Y con ganas de seguir grabando La verdad Con muchas ganas de seguir grabando Tengo unas cositas Pensadas A ver si me salen Si no me salen Me lo recordáis Y os comento lo que iba a hacer Pero tengo cositas pensadas Con PES Y luego retomar Cosas como Gears of War Como Como Forza Motorsport 6 En fin Juegos que me gustan mucho Y nada más Espero que el vídeo Os haya gustado En el sentido Informativo Más las estadísticas Que habéis visto Y no me puedo No puedo dejar pasar La oportunidad De daros las gracias Por permanecer ahí Por aguantar todo este periodo En el que Bueno Pues no ha sido el mejor Digamos Del canal Nada más Nos vemos En más vídeos Hasta la próxima Chao